Pasamos ahora al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien presentó la iniciativa Carta Compromiso al Ciudadano, que pone a disposición del país mecanismos para conocer las prácticas desarrolladas por la dependencia que él dirige. El funcionario explicó que a través de este recurso, se procura obligar a las instituciones a tener comportamientos apegados a la transparencia, eficacia e inclusión ciudadana. Seguir profundizando en la institucionalidad, en crear instituciones más fuertes, en la transparencia, en saber que nosotros, lo que somos hoy todos, desde el más amplio funcionario del gobierno, además desde nosotros servidores públicos, que lo que estamos aquí le digo es a responderle a 10 millones de habitantes que son los que pagan nuestro salario y a quienes no debemos. En la actividad participaron el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, viceministros, directores, coordinadores, encargados departamentales y empleados de ese ministerio. Gracias. Gracias. Gracias.